No sólo como una cuestión meramente de etiqueta, sino vivenciar y poder los docentes sumarla a esa educación de calidad, una educación basada en valores que nos permitan a nosotros poder regresar a un joven con un valor crítico, con empatía y sobre todo con un verdadero agente de cambio. Y hoy, bueno, creo que es más que justificado este congreso donde en la Universidad Autónoma de Sinaloa consideramos primordial hablar sobre valores, hablar de aspectos que normalmente la educación ha dejado de lado ante los problemas materiales.